Muchas gracias, presidente. Gracias también al señor secretario general. Daba usted las cifras globales y luego algo desglosadas lo que a partidas presupuestarias corresponde a universidad. Y yo esto se lo decía también el año pasado, lo recuerdo, pero es que me sigue pareciendo una mala noticia y creo que hay que volver a decirlo. Pero si comparamos de un año a otro, podemos encontrarnos con pequeñas mejoras, con pequeñas subidas en algunas partidas, incluso en el global. Pero todavía seguimos lejísimos de los 374 millones de euros de 2010, que creo que es hacia donde debemos mirar. Porque, claro, se oye últimamente mucho hablar al Gobierno, durante este último año especialmente, de recuperación. Y da la sensación de que la recuperación a determinados espacios no llega y uno de ellos es la universidad. Y esto es siempre una mala noticia. Sobre todo porque da la sensación, mirando las cifras, de que el Gobierno no es plenamente consciente del papel fundamental que tiene nuestra universidad pública de cara al futuro, por un lado económico, por supuesto, del país, pero también de cara a la sociedad y al futuro de la sociedad española. Y esto se entiende muy bien viendo el lenguaje que tradicionalmente se utiliza cuando hablamos de lo que debería decirse inversión en educación, que se entiende como un gasto y, en realidad, no debería ser así. Hablaba usted del Real Decreto 14-2012 y me acordaba, y creo que es pertinente mencionarlo ahora mismo, a raíz de ese Real Decreto, pero incluso antes, a partir de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, de lo que hemos sido siendo testigos es de cómo se modificaba, en realidad, el modelo de financiación de nuestra universidad pública, donde las tasas, los precios públicos, tenían una tendencia al alza y, en cambio, la inversión pública en nuestras instituciones universitarias tenía la tendencia contraria. Y esta tendencia, mucho me temo, y ahí le quería insistir, que sigue sin invertirse en absoluto, que se sigue reduciendo la financiación pública a las instituciones universitarias públicas y se sigue, si no, encareciendo, si por lo menos manteniendo el costo que asume el propio alumnado, incluso aunque se pongan pequeños parches, que pueden ser positivos, pero que son insuficientes. Recordarle que por ahora estamos entre los diez países más caros en estudios de grado de entre los países que conforman el Espacio Europeo de Educación Superior. Me gustaría preguntarle directamente si es esta la apuesta del Gobierno, si apuesta el Gobierno por un modelo de financiación que aumente o que dé mayor importancia a la aportación económica del alumnado y no tanta a la aportación pública. También lo dijo la CRUE hace unos años, que España tiene uno de los niveles de precios universitarios más elevados de la Unión Europea y que es justo lo contrario al modelo europeo continental, que es de tendencia a tasas de matrícula, ya no solo muy bajas, sino en muchos casos, e incluso gratuitas, todo lo contrario de lo que tristemente sucede aquí. Y le preguntaba precisamente por cuál es el modelo de financiación por el que apuesta el Gobierno, porque nos estamos encontrando con que el gasto público en enseñanza superior en 2015 llegó a niveles del año 95 y que el programa de estabilidad 2007-2020 propone una reducción en términos reales de 4.200 millones de euros que se sumarían a los que ya llevábamos del periodo 2010-2015. Y el Gobierno, además, se ha comprometido con Bruselas a pasar del 4,07% del PIB en 2015 al 3,67% en 2020. ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo están haciendo esto? Pues recortando principalmente en lo que es el personal, en el principal capítulo de gasto, impidiendo las renovaciones, empeorando las condiciones salariales y contractuales, cerrando la promoción de personal. Y en eso también quería insistirle. Hablaba usted, por ejemplo, de las tasas de reposición. Hemos visto los estragos que ha hecho el bloqueo de las tasas de reposición acompañadas de los recortes. Y decía usted que el 100% había paliado un poco los efectos. Yo me temo que las cifras en realidad no dicen lo mismo. Nos encontramos que entre 2008 y 2015 se han perdido 2.018 puestos de personal docente e investigador y 4.923 de personal administrativo. Y, además, otro dato que resulta francamente preocupante es el del porcentaje de profesorado joven, es decir, menos de 40 años, que ha pasado en esa misma etapa del 28,5 al 16,7. Creo que esto es un dato y son datos de la CRU, además, que deberían preocuparnos. Me gustaría saber un poco mejor cómo piensan afrontar este problema, si se va a mantener su política con respecto a la tasa de reposición y, sobre todo, cómo pretenden acabar con la cada vez más creciente precariedad de nuestra universidad pública. Ahí creemos que juega un papel fundamental la cuestión del sistema de acreditación, especialmente lo que corresponde a la posibilidad de hacer carrera docente o no. Hablábamos antes del envejecimiento del profesorado. Y sí que quería preguntarle, porque no sé si es que no le he oído bien, si podría repetirme el dato de la partida destinada a la ANECA, porque me ha sonado una cifra diferente a la del anterior ponente, pero igual es que no lo he oído bien y si pudiera repetirme el dato, se lo agradecería. Por otro lado, y voy terminando, quería preguntarle también por la UNED. Ha mencionado los 70,5 millones y que eso era una mejora y que había que mejorar la financiación de la UNED. Y es una cuestión que también nos preocupa profundamente, lo infrafinanciada que está la UNED. Y que no sabemos realmente si son ustedes conscientes de la situación de absoluta precarización en la que se encuentra ahora mismo la UNED. Sé que con todas estas cosas nos van a decir ustedes que aporta la parte correspondiente al Estado y que luego las comunidades autónomas ponen lo que es de su competencia, pero claro, en el caso específico de la UNED estamos hablando de algo que depende de ustedes, su funcionamiento y mantenimiento como universidad pública depende del Gobierno. ¿Cree usted de verdad que esta partida es suficiente? Y por otro lado, nos encontramos, y también quería llamar la atención sobre ello, con respecto a la UNED, con un colectivo de 6.000 profesores y profesoras, los tutores, que en realidad no están contemplados en las cifras porque pertenecen a una figura que no existe realmente y queríamos saber si la situación de este profesorado se va a tener en cuenta, se ha tenido en cuenta y si no se está atendiendo a la hora de elaborar los números y las diferentes partidas a todo este profesorado que parece que no existe y nadie se fija en él. Y termino con esto. Presidenta, por último, y ha hablado usted también de la carrera investigadora y de la importancia de la misma, y le quería preguntar por los contratos postdoctorales, especialmente por el caso de los Ramón y Cajal, qué expectativas presupuestarias tienen, cuáles son las previsiones de cara a la estabilización de estas personas. Y nada más, presidenta, gracias. Gracias, señora.